¿Alguna vez han visto a un tío que entra en la tienda del pueblecito que está de camino a casa de la abuela? ¿Un tipo de aspecto sospechoso que compra tabaco, lotería y una cerveza a las 10 de la mañana? ¿Ese tío que esperan a que salga antes de entrar con su familia? Pues ese tío soy yo. Me llamo Er. Y si se molestan en intentar conocerme y descubrir qué clase de persona soy, en vez de juzgarme por mi aspecto, estarán perdiendo el tiempo, ya que soy exactamente como piensan que soy. Me dedico a robar todo lo que puedo. Ya, here comes Amos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!